Música Silencio Comenzamos por favor Agradecemos silencio Gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también al profesor que está cuidando la puerta, que les haga la indicación para que salgan al final del concierto. Entonces vamos a tratar de valorar el trabajo de todos los niños y de aplaudirlos a todos también. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se preparan tiempos buenos no El tiempo es bueno. Vamos a Fátima Cárdenas, Silvana Orna, Valeria Vilca. Fátima Cárdenas 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 Fátima Cárdenas